Bienvenidos nuevamente a otro video, yo soy Gris, el día de hoy vamos a reciclar botellas, estas botellitas plásticas, vamos a realizar, como vieron en el título, animalitos, maceteros, animalitos, maceteros en forma de animalitos, vamos a hacer cuatro hermosísimos animales, vamos a hacer un cerdo, un conejo, un gato y bueno, quiero hacer un osito, así que vamos a utilizar estas macetas, estas son de 3 litros, sí, todas estas son de 3 litros, me gusta como suena esto, mira, se escucha súper, así como que, ay qué bonito, parece un, como es esos videos que hacen, ARG, no como era, ASMR, ASMR, ay no me acuerdo ahorita, pero más o menos esos sonidos, lo hago parecer, pero no hay, creo que el primero estaba súper, súper bien, chicos, ya le hacía falta a mi jardín, este tipo de macetas, que son de animalitos, acá no tengo ningún macetero, ninguno de animalitos, bueno, tengo dos, tengo dos macetas de animales, que, bueno, es uno de cemento, o de yeso, creo, no me acuerdo en este momento de qué es, pero me parece que es algo así, y yo dije, no, vamos a reciclar botellas y vamos a hacernos diferentes animalitos, voy a utilizar spray para pintar, porque pues seca demasiado rápido, no se olviden quitar los subtítulos, ya les había explicado, pues, cómo es que se quitan los subtítulos, chicos, porque en el video no hay letras, no hay nada, pero nada de letras, ok, a pesar que igual la anterior vez dije cómo quitar, expliqué, y en ese mismo video me dijeron, qué mal, nuevamente otro video con, cómo era, con subtítulos, que no dejan ver, y yo, pero no manchen, en ese video yo expliqué cómo sacarlo y, y pues, se ve que lo han saltado, porque no creo que me hubieran dicho eso al ver cómo les expliqué y todo eso, ¿cierto? Pero de todas formas, igual se los voy a dejar, yo creo que aquí, o aquí, un video de cómo quitar los subtítulos, creo que eso voy a tener que hacer en todos los videos al inicio, para que al inicio, pues, las personitas sepan cómo es que debemos de quitar los subtítulos del video, porque, sí, me andan diciendo los subtítulos, los subtítulos, pero pues, ya les había comentado el por qué yo ando poniendo los subtítulos. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este va a ser el conejo, este el cerdo, el gato y este va a ser un osito. Ahora voy a pintar este de color rosado pero suavecito y también voy a pintar este conejo de color rosado un poco más fuerte. Y también este, lo pintaré blanco y pues este gato va a ser de color negro y para esto voy a utilizar acrílico negro porque pues no tengo pintura en spray. Así que vamos a pintar todos estos. ¡Gracias! ¡Gracias! No pinté el conejo ni el osito pero pues acá está el resultado. Espero les encante muchísimo el video y estas cuatro ideas que les traigo el día de hoy. No se olviden suscribirse, dejarme una manita arriba y comentar y pues nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!